Después de la pelea entre Crispiano y Leandro, la bancada del PRD se reunió ayer a puerta cerrada. Más allá de lo que se dijo o no se dijo, me resulta llamativo que en esa reunión haya estado presente Pedro Miguel González. Coordinador, matraqueador, no sé qué sea. Pero desde julio solo ha sacado la cara de entre las piedras para defender a Pani Pérez y Arquecio Arias. ¿Qué podemos esperar ahí? Nada bueno. Además, no nos deberíamos dejar distraer por esa peleita entre Crispiano y Leandro. Ya deberían estar abrazándose otra vez. Además, prestemos la atención más bien a las reformas y a todas, no solo a la del matrimonio igualitario. A todas, porque no solo esa vulnera derechos. Ya verán que mientras nos distraen por acá, nos meten el gol por allá. Pero sobre esa, debo resaltar que la Corte, bajo la ponencia de Fábrega, tiene ese proyecto del matrimonio igualitario dando vueltas desde hace meses. No solo demuestra la incapacidad de esos magistrados, sino que además deja claro cuánto les importa contradecir el lineamiento dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema. Y ahora que la Asamblea pretende meterlo en la Constitución, más lo van a demorar. Como nadie tiene los pantalones de echarse ese muerto encima, que lo haga otro. 2019. Y en estas, increíble. Mañana es la imputación complementaria de Arquecio Arias y él no solamente nos ha separado, sino que ni la bancada ni el partido se han manifestado. Otra prueba más de que, si no es con ellos, no les importa. O peor aún, como es con uno de ellos, no les importa con más nadie. Por cierto, ¿qué sanción recibirá la persona que en la comarca se quedó con la carta de las denuncias en vez de tramitarla al MinSA? El tipo actuó con cómplices. Y dos, el fiscal de la causa, Olmedo Arrocha, no pudo viajar a la comarca a hablar con las víctimas porque el Senán le dijo que no podía llevarlo. O sea, una entidad gubernamental que por la razón que sea le impide el curso a una investigación, no tiene presentación. Esa tendría que ser la prioridad. Más cuando el jefe del Senán, que es el presidente de la República, ya sugirió dos veces la separación de Arias. Unidos lo hacemos, es el eslogan del PRD. La Comisión de Gobierno ya definió la metodología para escoger al nuevo defensor. O sea, le abren un caso al tipo sin tener la facultad para investigarlo. Luego deciden no investigarlo por acoso, sino por negligencia. Luego lo sacan sin respetar la presunción de inocencia, ni el debido proceso, ni dejarle conocer su propio caso. Dejan a una persona súper cuestionable, pero claro, afín a ellos en su lugar. Y a la par defienden con silencio ensordecedor a un colega que sí fue imputado en la debida instancia y que no tiene una, sino muchas acusaciones por violación, algunas de ellas con menores de edad. Y ahora establecen la metodología para reemplazar al defensor. ¿Todo mal? Todo este atropello a la institucionalidad de aquí no pasa nada. ¡Nada! Si no somos nosotros no nos importa. ¿Cuándo nos volvimos tan indiferentes? Y la nueva de Zulay Rodríguez, cuyo abogado, por cierto, es el abogado de Arkesio Arias. Sí, Ángel Álvarez, el del penoso papel en el caso Pinchazos, que por cierto ya presentó el primer recurso. Bueno, la nueva de Zulay, como decía, es que solo los hijos de Panameños sean reconocidos como nacionales, no así los nacidos en Panamá de padres extranjeros. Y que deben poner 10 años en vez de 5 para dar residencia a los extranjeros. O sea, esta mujer tiene serios problemas de xenofobia. Ella no entiende que si esta ley hubiera sido de la época de su abuelo, ella no fuera panameña. Te digo. Y Martinelli posteó una foto con Raúl Pineda en el restaurante Ángel y dijo que las acompañaban también Alejandro y Alex Blanco y Frank de Lima. ¿Qué estarán planeando esos ciudadanos tan ejemplares? Y dice Judy Meana que Fábrega no tiene ningún problema. Lo dijo frente a Fábrega, así que digo, no es que iba a decir lo contrario, ¿no? Pero entonces, Judy, ¿qué fue eso de no me dejen sola? Porque eso de que no te dejemos sola ante el pocotón de denuncias contra la alcaldía sonó un poquito forzado, ¿no? Lo que sí me llamó la atención de esa entrevista fue, primero, que Fábrega dijo que los trabajos de calle Uruguay se hicieron sin planos aprobados, que los aprobó fue la hora. No entiendo. Porque el ingeniero municipal que él dejó fue el mismo que tenía Blandón y lo dejó porque en teoría era súper bueno. Y Blandón en campaña, así que no reaccionó. Dos, seguimos esperando que nos diga de cuánto fuera multa a Beirut. Y tres, que explique la necesidad de esa playa de 120 millones de dólares que él mismo dijo que el 75% de los bañistas no usarían. Ah, y dijo que en el tema de las ONGs, el 99% de los acuerdos no tenían refrendo de Contraloría. Entonces, ¿cómo Contraloría pagó sin refrendo? Contralor, otro tema en el que se impera una explicación suya. Aparezca. Y Blandón, igual. Ayer seguí viendo el plomo de un montón de gente a los jugadores de la selección. Bueno, esos tipos, igual que todos los deportistas de este país, son unos héroes sin capa y bastante rinden tomando en cuenta el nulo apoyo que reciben. Si le exigiéramos la mitad a los políticos de lo que les exigimos a estos jugadores, sería este un mejor país. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan injustos con los buenos y tan complacientes con los malos? Por ejemplo, ustedes saben que contrataron a Susana Richa de Torrijos como asesora en el Meduca por 7 mil dólares, ¿verdad? Bueno, con esa plata se podría pagar el mes completo de los 7 jóvenes de la Fundación Ayudida que sí trabajan, además de todos los gastos de agua, luz y hasta alquiler. ¿Usted cree que hay derecho para eso? Jürgen Mossack y Ramón Fonseca demandaron a Netflix por la película, como por cuatro delitos. O sea, le tiraron toda la caballería. Pero lo mejor es la cifra de la demanda. 10 mil millones de dólares. Yo juré que había leído mal. 10 mil millones. ¡Qué loquera! ¿Y cuánto de eso nos tocaría a nosotros los panameños por la fama que nos crearon? No sé si los retrata más la película o la demanda. Y yo tengo un sabor agridulce. Por un lado me alegra que hayan nombrado a un diplomático de carrera e invidente como embajador en Perú. Y por eso felicito al ministro Andy Ferrer. Pero por el otro me pregunto, ¿dónde está él? ¿Dónde está su voz, ministro Ferrer, ante el nombramiento de tantos impresentables, de tantos familiares, de tantos allegados? ¿Dónde está que ni la foto se ha atrevido a tomarse con ellos a la hora de tomar posesión? Y hay un empresario chiricano que denunció que la cooperativa Caxa negoció con la firma Melio Moncada y Asociados para gestionar casaciones ante la corte y así evitar la condena. Se habla de dos magistrados en la denuncia. Personalmente me quedan más dudas que otra cosa con todo esto. Por un lado la corte y Arrocha niegan todo y por el otro el Ministerio Público ya y anó la cooperativa. ¿Apostamos en qué acaba? Y ya quedó ordenada la captura de Aldo López Tirone, exdiputado de lo que por algo Martínez le llamaba código de ladrones. Y me pregunto, ¿sólo tendrá esa denuncia pendiente el señor? Pregunto. Y los saluditos positivos van para ver Zamorano que también presenta rendición de cuentas, insisto. Y el resto, estas fueron las glosas de hoy.